Bueno señores, aquí llegó el Samsung Galaxy S21 Ultra Con los auriculares Oh si, nena Un poquito Chán 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 Muy bien, se ha portado bien con el cable y esto es lo más lindo de todo, la perlita es una perlita esto, oh si, ni nada. Ah, bien, ahí se enchufa, esto quiero ver, genial, y bueno y aquí trae estos manuales, y llego, llego, llego el DC21 Ultra. Bueno, chan, 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 aquí no hay nada. A ver cómo hacemos, ahí, miren esta belleza. Después sacamos las láminas, qué bueno. A ver, no trae slot, obviamente. Uff, qué rica, dos micro, vamos a prenderlo. No trae cargador, maldito. Por lo menos el cable me lo tienen que traer. Por lo menos. Yeah. Muy bien, muy bien, el cable me conforme con el cable. Qué bueno, qué ancho que es. Entrada Jack, no tiene entrada Jack tampoco, ah no, mi teléfono Bluetooth. Está excelente. Ya no es coleccionable. Qué buen material que tiene este teléfono. Miren esa cámara, qué divinos. Divinos, divinos. No hagas nada. No, dice que hay una cámara. Y ahora, si, sí, sí. No, ya no sientes sin luz. No vengo con la cámara. No está en mano. No te llof. Estás en la cámara, las minas. No te iré con la cámara. No te, sí, sí. Muy bien, sí. No te, no te. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!